Así es Edison, y para hablar acerca del Censo de Población y Vivienda que está previsto para este próximo 16 de noviembre en nuestro país. Porque desde Santa Cruz ya se han dado protestas a raíz de esto. Para hablar del tema, quiero dar la bienvenida a la analista Emilio Rodas que está con nosotros. Don Emilio, un gusto tenerlo en la Villayala. Milton Guzmán los saluda desde Estudios. Buen día Milton, un gusto estar en la Villayala. Don Emilio, arranquemos de inmediato. Se habla ya desde algunas instituciones en Santa Cruz de que no existiría inclusión en el proceso para desarrollar el Censo de Población y Vivienda. ¿Esto será así? Creo que son movilizaciones absolutamente prematuras, sin ninguna justificación de carácter institucional. Son anticipadas, diríamos, porque se ha conformado un comité que impulsa el Censo en Santa Cruz, pero no se ha establecido niveles de coordinación directa a nivel institucional con el INE. Son instituciones las que ayer estaban en la marcha, son instituciones que deberían estar sentadas en un gabinete o sentadas en una reunión, compartiendo la información, discutiendo, haciendo sus planteamientos por la vía oficial, en lugar de estar generando una sensación de desconfianza hacia el proceso censal. Eso es lo que preocupa, porque estaba la universidad, porque fue una marcha de instituciones públicas. Estuvo la gobernación con todos sus funcionarios, estuvo la universidad con todos sus funcionarios, convocados de manera obligatoria. Entendemos que la participación del municipio fue más débil. Y ni qué decir de los otros municipios de Santa Cruz, que ayer, mientras el gobernador marchaba pidiendo un censo transparente, los alcaldes de Santa Cruz, encabezados por Andecruz, estaban haciendo conferencias de prensa, exigiendo al gobernador que discutir el tema del desayuno y almuerzo escolar, al cual el gobernador le ha asignado 90 centavos de boliviano para almuerzo y desayuno escolar, para un máximo de 100 días para gestión escolar. Entonces, mire usted, por un lado se está marchando pidiendo censo para transparentar el censo y a la vez para mejorar los ingresos del departamento, y por el otro, los alcaldes están reclamándole al gobernador que actúe con equidad y se piense en los niños de Santa Cruz cuando se habla del tema del desayuno y almuerzo escolar, porque es ridícula la cantidad de dinero que se ha asignado, 90 centavos para 100 días, en una gestión escolar que tiene 200. Entonces, así están en paralelo las cosas. Por un lado, se maneja un discurso muy político para generar desconfianza contra el censo, y por otro, se gobierna el departamento de una manera totalmente arbitraria. Don Emilio, haciendo referencia a lo último que decías, ¿se estará tratando de politizar el tema del censo en nuestro país? Es evidente, es evidente, porque el avance que ha tenido el censo hasta ahora creo que está en concordancia con lo planificado, ya se está avanzando en la boleta censal, esta boleta censal se está discutiendo con todas las instancias, ya se está trabajando el tema de la actualización cartográfica también, es un tema que se ha venido trabajando ya desde hace dos semanas, es decir, lo que se ha contratado el personal para la actualización cartográfica, lo que está pendiente son esas reuniones institucionales que deben ir concretándose, es decir, el INE debe sentarse con el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, porque ese es uno de los factores de movilización en Santa Cruz, es la Universidad Cruceña. Y esta universidad tiene que sentarse a través de su Comité Ejecutivo de la Universidad para ver cuál es el rol que va a jugar la universidad en este proceso censal. Históricamente ha sido la universidad con sus recursos humanos, con sus docentes, con sus administrativos, con sus estudiantes, los que le dan el cuerpo al ejército de encuestadores que se movilizan el día del censo. Entonces esto también debe ser parte de una discusión que debe ocurrir con el sistema universitario nacional. Eso no hay que dejarla suelta a la universidad, porque después cae la universidad en el juego de estas instituciones, estos movimientos cívicos que terminan distanciándose del gobierno. Eso hay que... el INE, el Ministerio de Planificación, tienen que ser más ágiles en ese tratamiento para amarrar de una vez el relacionamiento institucional con el sistema universitario. Para que no estemos generando este tipo, o no se estén prestando este tipo de movilizaciones de carácter político, ¿no? El objetivo de los departamentos y lo que manifestaba también a su estilo el gobernador de Santa Cruz en la víspera es tener mayor representatividad, podemos decirlo, en la asamblea legislativa, tener mayor cantidad de población. Y a su estilo lo decíamos, el señor Camacho decía que el gobierno tiene que temblar porque el departamento de Santa Cruz está unido y va a representar. ¿Esto ayuda o perjudica un proceso tan importante como es el censo? Imagínese si cada uno de los departamentos va a comenzar a querer incluir y ser el que tenga mayor cantidad de población. ¿Cómo debe trabajarse a raíz de esto? Usted dice el trabajo de socialización del INE tiene que acelerarse. ¿Existirá todavía un poco de demora en este trabajo o después de lo que hemos visto en la víspera, don Emilio? Yo creo que hay que cerrar acuerdos con el sistema universitario. Como le dije antes, el sistema universitario forma parte importante del ejército de censadores en todos sus niveles. Entonces, hay que cerrar acuerdos de una vez con todo el sistema universitario público del Estado, incluso con las privadas, para que estas instancias se dediquen a trabajar, se dediquen a trabajar en la preparación de sus actividades en el proceso censal y no estén prestándose a este tipo de convocatorias que tienen otros objetivos. Eso tiene que trabajarse. Con el sistema municipal lo mismo. El sistema municipal tenemos que lograr que aquellos municipios que están con conflictos de límites, por lo menos lleguen a acuerdos básicos. Yo sé que eso no es un tema del INE, pero por lo menos debería orientarse a través del sistema asociativo municipal para que esto no retrase ni deje al margen la cartografía, ni ponga en duda en la cartografía ciertas poblaciones que son fronterizas intermunicipales y nos debilite, en cierta forma, la cobertura territorial. Esos acuerdos deben ir trabajándose de manera sistemática. Se debe ser muy eficiente en ese tipo de relacionamiento y no dejar estos boquetes que a la larga no terminan poniendo en entredicho. Entonces, eso tiene que ser mucho más eficiente el INE, tiene que tener una vocería muy técnica, muy clara. Porque este es un proceso técnico. Lo que argumenta el gobernador Camacho ayer en la movilización, está claro y deja sus intenciones. Ellos están yendo al resultado final y no les está importando el camino que recorramos. Porque para llegar a eso, para llegar a distribución de escaños, para llegar a asignación de recursos, hay que llevar adelante un proceso sensual eficiente. Si no hacemos un proceso sensual eficiente, los efectos van a ser negativos. Entonces, todas las instancias, sobre todo si son gubernativas, el gobernador es el representante público. Las asambleas, la universidad, los municipios son representantes del Estado. Entonces, todas estas instancias deben coadyuvar en esta etapa y no estar generando este tipo de escenarios, que es lo único que logran en general, es generar una corriente de opinión negativa contra el censo que puede tener resultados contraproducentes. Eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que hay que exigirle a los políticos del departamento, de todos los departamentos, los municipios. Dejemos un poco atrás la agenda partidaria, dejemos un poco archivadas las polémicas coyunturales y pensemos en lo que es estratégico. Y lo que es estratégico es tener un buen censo, tener una buena línea de base que nos proyecte hacia políticas públicas que estén asentados sobre un diagnóstico real de la sociedad boliviana. Eso es lo que hay que exigir en este momento a todas las instancias. Y creo que a nivel Santa Cruz, eso hay que hacer un trabajo muy duro para ello. Y como usted decía, claro, se nota y se pone en evidencia la intención de politizar este tema. Y más dada la situación por la cual está atravesando el departamento de Santa Cruz, con problemas que tiene constantemente el gobernador de Santa Cruz, ya sea por el tema de ítems fantasmas, por el tema de denuncias de distintos ámbitos. Hay una protesta de uno de los municipios por la construcción de un hospital que va a iniciar un bloqueo en esta jornada. Entonces, los problemas se agravan y hay muchos problemas de corrupción al interior de Santa Cruz. Cotas está viviendo también otro de estos problemas, don Emilio. ¿Qué está pasando con el tema de corrupción en sí en el departamento de Santa Cruz? No creo que el tema de corrupción sea una marca del departamento. Lo que sí en esta última etapa se ha desmontado todo un esquema de poder político que tenía las instituciones públicas y las instituciones de propiedad social bajo su captura. En la alcaldía se ha puesto en evidencia que era la caja chica, la caja chica de diferentes actores que a partir del ítem fantasmas, a partir de compra de terrenos con sobreprecio, a partir de la contratación de la obra pública, sacaban recursos del Estado, del municipio para destinarlos a determinados grupos de poder. Eso está en evidencia, ¿no? Ya ha quedado claro. En el caso Cotas, ya hace del año 2018 se hizo la denuncia. En ese momento eran 8 millones y medio la afectación por un negocio que los ejecutivos y los directivos de Cotas habían montado, que se llamaba Cotas en Cuotas, y ahora se calcula que ese daño supera los 14 millones y medio. Eso dejaba Cotas en una crisis terminal, en una crisis terminal, porque Cotas ya en este momento no es un competidor eficiente en el mercado de las comunicaciones. Ya no es un competidor eficiente. Hace muchos años que vivía del TV cable, y hoy el mercado del TV cable, por mejores ofertas y por mayor tecnología, ha quedado en manos de otros oferentes. Ahora Cotas no tiene una participación importante del mercado, ni en internet, ni en telefonía celular, ni en telefonía fija, ni en televisión por cable. Entonces, su situación es crítica. No hay una perspectiva de corto plazo que mejore sus condiciones. Tenemos trabajadores impagos hace cinco meses. Tenemos un flujo de cajas negativo hace muchos años. Entonces, ese es el lugar que lo ha llevado esa conducción, esa conducción logiera de Cotas. Porque el peor crimen que han cometido los logieros que en los últimos años han manejado Cotas, es haber destruido una marca que tenía un peso específico en el mercado de las comunicaciones en Santa Cruz. Hoy hablar de Cotas, ya no se puede hablar de Cotas como un líder en el mercado de las comunicaciones. Cotas es un problema ahora para sus socios que no saben cómo van a recuperar su flujo positivo de cajas, cómo van a pagar las cuentas sociales con los trabajadores, cómo van a pagar las deudas que tienen con proveedores. Entonces, todo ello refleja la incapacidad de una conducción logiera que ha llevado una institución cooperativa que tenía un peso gigantesco en el mercado de las comunicaciones en Santa Cruz, la ha llevado a una crisis casi ya terminal. ¿Estará en riesgo ya la cooperativa Cotas, don Emilio? ¿Y quiénes estarían detrás de esto? Usted nos habla de un círculo logiero a raíz del problema que se ha generado desde el año 2018. Claro, Cotas fue fundada por los cruceños. Cotas fue fundada por los cruceños para prestarse un servicio que era necesario en ese tiempo. Pero sistemáticamente fue copada y dominada por los grupos tradicionales de poder en Santa Cruz. En Santa Cruz no es un secreto que existen logias de poder que han usufructuado de los bienes públicos y sociales hace muchos años. Estos son los responsables del estado de situación de Cotas ahora. Cotas, por el camino que va, lo que tiene como activo más importante es su red de fibra óptica que está casi en todo el departamento, por lo menos en las capitales de provincias y municipios. Tiene una red de fibra óptica bastante grande en la ciudad de Santa Cruz y eso puede ser un elemento positivo a la hora de negociar con un capitalizador que le permita contar con recursos para alivianar su situación actual y proyectarse, cómo reinsertarse en el mercado. Esa es la proyección. Pero en manos de los grupos de poder de ahora no va a poder ser. Y tampoco va a poder ser con una intervención gubernamental porque entonces le echarían la culpa al gobierno de la crisis de Cotas. Lo que tiene que haber es un movimiento de socios, un movimiento de socios que desplace a estos niveles ejecutivos, los hieros ahora, que tome el control de Cotas, pero que lo haga con una visión de negocio, una visión de recuperación institucional, una visión de recuperación comercial dentro del mercado cruceño, porque si no, Cotas va a tener que liquidarse, va a tener que liquidarse y va a tener que hacer uso de sus activos para poder pagar sus cuentas. Y eso sería una tragedia para la tradición cruceña de la prestación de servicios mediante las cooperativas. Sería una tragedia porque sería la primera de las grandes cooperativas fundadas en la segunda mitad del siglo XX que entraría en esta situación y eso podría en duda también todo el sistema cooperativo cruceño. Don Emilio, solo para el cierre, a raíz de esta crisis por la cual está atravesando Cotas, ¿se han pronunciado las principales autoridades del departamento o porque está en crisis han decidido dejar el tema definitivamente? No, sobre ninguno de los problemas que han habido en los últimos seis meses o ocho meses, ni ítem fantasma, ni tráfico, ni sobreprecio en compra de terrenos para el vertedero, ni ninguno otro de los temas, grandes temas, que tienen que ver con el uso de los recursos públicos, se han pronunciado la dirigencia cívica. Claro, ellos saben que son corresponsables de lo que está ocurriendo, saben que eso les salpica, por eso miran para otro lado. Claro, salen, convoca una marcha para mejorar los recursos del departamento, pero no convoca una marcha para defender los recursos del municipio de Santa Cruz, en el caso de los ítems fantasma, eso está claro. Ahora, ayer estaban marchando mientras los alcaldes se reunían para pedirle al gobernador, para decirle al gobernador ¿cómo nos vas a dar 90 centavos para desayuno y almuerzo escolar? Para decirle al gobernador, hagamos un estado de cuentas en el tema de regalías, ¿cuántos años nos deben de regalías a los municipios? Entonces, lo que a nivel nacional se acusa, el centralismo nacional, se reproduce exactamente en el departamento, tenemos un centralismo departamental que excluye a las provincias, excluye a los municipios periféricos, y eso, sobre esas cosas el comité cívico no se manifiesta, sobre esas cosas la boca cerrada. Cuando toca golpear al gobierno nacional, cuando toca salir a defender los intereses de las élites cruceñas, ahí están en primera fila, pero en este tipo de escenarios absolutamente desaparecen. Don Emilio, quiero agradecerle por estos minutos con Avia Yala. Muchas gracias Milton, un gusto estar con Avia Yala. Gracias a usted, ha estado con nosotros el analista Emilio Rodas, haciendo referencia a la realización del censo de población y vivienda en nuestro país, y también acerca de los problemas por los cuales se están atravesando en algunas instituciones allá en Santa Cruz, los problemas que tienen que ver la mayoría con temas de corrupción. Siete de la mañana, 26 minutos, nosotros hacemos una pausa, ya volvemos con más, quédese con nosotros.